Gracias, Cuca. Nos vinimos hasta la parroquia Estela Maris porque se viene el concierto navideño. Y ya voy a saludar a Daniela Zin y también a Andrea Solari, que nos van a contar de qué se trata y cuándo va a ser. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, impecable. Acá estamos esperando, tratando de darle la mayor difusión a esto que es una obra noble y que esperamos que tenga la mayor concurrencia posible, ¿verdad? Bueno, nos contaban un poco, obviamente que cantan en el coro porque les encanta, pero también con la vocación de ayudar a los demás. La idea es esa, la idea es siempre un canto de parte nuestra, que nos encanta, por supuesto, somos todos amantes de la música, pero además la solidaridad, que es el fin, digamos, último de todas nuestras actuaciones. Hemos hecho este año unas cuantas y siempre han sido con objetos solidarios y bueno, acá seguimos en una más para el lunes próximo, exactamente. ¿Cuántos son en el coro? Me contabas que hay gente de todas las edades. Sí, sí. Bueno, cantamos más o menos 40 y ahora para este concierto se han sumado unas niñas también, de todas las edades tenemos, así que, bueno, re lindo todo, 40 los que cantamos y tenemos 13 músicos, aparte, que tocan impresionante, la composición que hace de la obra, todo Martin Bergengruber, es impresionante. Lo pasamos muy bien, muy bien y bueno, la cosa es llevar esa alegría a todas las casas, a todos los hogares. Vamos a invitar a todos los que quieran acercarse, decías que va a ser el lunes, vamos a decir el lugar, el horario. Es acá, es justamente en esta parroquia, es a las 21 horas, con el concierto sinfónico coral, como decía Andrea, con los músicos, que tocan muy bien. Anoche tuvimos un ensayo que estuvo fantástico, así que esperamos repetir lo que hicimos anoche. Este es un concierto, como digo, solidario, se puede acceder a través de Hábitat, a través de directamente transferencia o directamente en la puerta de la parroquia en el momento, aquel que no tuvo tiempo de hacerlo. Pero la idea es la colaboración, no pretendemos ser un espectáculo con entradas, es un espectáculo con colaboración y con solidaridad, que eso es lo que queremos transmitir. Los bonos de colaboración para los que quieran ir a comprar los anticipados, ¿cuántos salen? En Hábitat 750, en todos lados igual, Hábitat 750 o transferencia a las cuentas que se indican en los flyers o directamente en la puerta de la parroquia, aquel que se olvidó, que llegó, que decidió ir a último momento, también es bienvenido y que traigan amigos, menores gratis, por supuesto, para tener un buen entorno de alegría, que los niños siempre ponen alegría, porque además cantan niñas, así que eso hace distinto un poco el concierto, ¿no? ¿Cómo surgió la idea del coro? ¿Desde cuándo están? El coro este surge después del tristemente famoso episodio de Las Torres Gemelas, el licenciado maestro Martin Bergengruen empieza un coro con la idea de Navidad para la Paz, con la idea de La Paz, que era la palabra que faltaba en aquel momento, de mucha angustia, y bueno, de ahí en adelante fuimos creciendo, en el caso nuestro nos incorporamos hace unos años, no desde aquella época, pero el coro ha ido creciendo y hoy somos 40, 50 estables, tenemos repertorio de invierno, repertorio de Navidad, en invierno tenemos un canto a la esperanza, que es música, digamos, popular, es Freddie Mercury, Coldplay, Ava, Beatles... Todo, ahora no, ahora es Navidad, ahora es Navidad y vamos a hacerle el homenaje a la Navidad y la alegría para la Navidad, ¿sí? Bueno, muy bien, muchísimas gracias a los dos y nos despedimos invitando a todos los que quieran venir a acompañarlos, entonces pueden aprovechar, venir, escucharlos y además colaborar con una buena causa. La causa para las parroquias de la Cuenca de Casavalle, que están muy necesitadas en este momento, sobre todo por eso, más que nada, siempre estamos apoyando en algo. Pero en este momento es muy necesario el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. La parroquia de Guadalupe, la de Casavalle, la de San Pancracio, parroquias que quedan bastante olvidadas, de la realidad no es la que tenemos acá atrás, son parroquias de otro contexto, de otro entorno, y bueno, hay que apoyarlas, hay que apoyarlas, y en eso estamos. Gracias a los dos por estos minutos. A ti, a ti. Cerramos desde acá, volvemos con ustedes. Bien, Nadia, la invitación entonces queda hecha entonces el lunes 18 a las 21 horas. Muchas gracias.